Música Quiero ponerle como título a este mensaje Una gloria mayor ¿Cuántos quieren recibir una gloria mayor? Vamos a poner el código QR Ahí en las pantallas Para que puedan descargar la predicación Y los versículos Y la palabra de Dios en esta tarde Está en Ajeo 2.4 Ajeo 2.4 La reina valera contemporánea Dice así la palabra del Señor Pues esfuérzate ahora Zoro Babel Y esfuérzate tú también Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote Y ustedes pueblo Todo de la tierra Cobren ánimo Y pónganse A trabajar Que yo estoy con ustedes Palabra del Señor de los ejércitos Mi espíritu Estará entre Ustedes ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que el Espíritu Santo Está aquí en esta noche En medio de nosotros Está entre nosotros Así lo dice la Biblia Yo estoy con ustedes Y mi espíritu estará Entre ustedes De acuerdo con el pacto Que hice con ustedes Cuando salieron de Egipto Así que No tengan miedo Mira a alguien Y dígale No tengas miedo Así dice el Señor De los ejércitos Dentro De poco tiempo Alguien tiene que recibir esto Diga conmigo Dentro de poco tiempo No O sea que no se va a tardar mucho Será dentro de poco tiempo Ayúdeme a predicar Y dígale a alguien Va a ser antes de lo que piensas Vamos dígaselo Va a ser antes de lo que piensas Dentro de poco tiempo Haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Haré temblar todas las naciones Entonces vendrá Lo más deseado Por todas las naciones Y llenaré De gloria esta casa Lo digo yo El Señor de los ejércitos La plata y el oro Son Míos Palabra del Señor De los ejércitos Al final La gloria de esta casa Será Mayor Que al principio Y haré que este lugar Allá Dígalo fuerte Paz Lo digo yo El Señor de los ejércitos Palabra del Señor De los ejércitos Que el Señor bendiga Su palabra ¿Cuántos creen que Dios Nos está diciendo Los voy a llevar A una gloria mayor? Y estamos viviendo Cosas mayores que antes La Biblia dice Que la gloria postrera Es mayor que la primera Pero no es solamente Una frase Una frase Populista No es solamente Una frase Una frase Para animarte No es solamente Algo que estamos Tratando de hacer Coach motivacional Estamos declarando La palabra de Dios Y si la palabra de Dios Dice que la gloria postrera De esta casa De tu casa Será mayor que la primera Usted y yo Lo tenemos que ver Con nuestros ojos La senda de los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento En aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Desde que conocimos A Cristo No podemos ir descendiendo Tenemos que ir subiendo Tenemos que ir avanzando En el reino de Dios Y hemos leído Mucho esta frase Y todo este fin de semana La hemos escuchado Los pastores que vinieron La gloria postrera De la casa Será mayor que la primera Pero por eso Quise leer todo El versículo Y lo primero que Comienza diciendo La gloria De la primera casa Y esto es lo que quiero Decir primero No hay una gloria segunda Si no hay una gloria primera Esa es la mayor revelación Que le voy a dar esta noche No hay una segunda gloria Si primero No hay una primera gloria No hay una segunda casa Si primero No hay una primera casa Dios Todo lo que estamos viendo No hubiese sido nada Si primero Dios No hubiese hablado Al corazón de nuestros pastores Hubiese puesto La fe necesaria Tenemos que entender Que para vivir Y experimentar Una nueva gloria Tenemos que honrar La primera gloria El pastor Sergio Hornus Dijo algo tremendo La gente que La generación que bebe Del agua No se puede olvidar De la generación Que cavó el pozo No podemos olvidarnos Que solamente estamos Parados en una plataforma Que no la construimos nosotros Que por gracia Estamos parados aquí Pero tenemos que entender Que si no hubiese sido Por la primera gloria La primera casa No podríamos estar Donde hoy día estamos Y anoté esto En mis notas Para vivir una gloria mayor Tengo que abrazar la honra Tengo que vivir Una vida de honra Tengo que honrar A las personas Que me rodean Tengo que honrar Las personas Que nos antecedieron Tenemos que honrar A las personas Que han estado Viviendo Construyendo Sembrando con lágrimas Para que nosotros Podamos cosechar Con gozo Mateo 15 8 Dice Este pueblo Me honra Con sus labios Pero su corazón Está lejos de mí Y hemos recibido Mucha honra De muchas personas Nuestros pastores Han recibido mucha honra Este fin de semana De muchas personas Pero una cosa Es decir Decir que quiero Que quieren honrarte De labios Pero otra cosa Es honrar De corazón Pastor ¿Cómo puedo honrar? ¿En qué momento Se conecta Mi corazón Con los labios? Es muy fácil La Biblia dice Que lo que abunda En nuestro corazón Eso es lo que habla La boca Entonces Primero está En nuestro corazón Y luego sale Por nuestra boca No puede salir Algo primero Primero por la boca Y luego alojarse En el corazón Primero comienza A crecer Un amor Por la casa En el corazón Y luego Puedo decir Yo amo Mi iglesia Primero te tienes Que enamorar De tu esposa Te tiene que Hacer algo Aquí en el corazón Y luego Y luego De varias citas Le dice Te amo Hace cuánto Que no le dice Te amo A su esposa Habla señor Dijo algo Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos De mí Porque con una Por los labios Decían algo Pero sus actitudes Hacían Todo lo contrario Honra No solamente es Alabar a alguien Sino que es Amar a alguien Levantar a alguien Hablar como el cielo Hablaría de esa persona Tenemos que honrar La primera casa Para poder Experimentar La gloria De la segunda casa Y el versículo Comienza diciendo esto Esfuérzate Esfuérzate Cobra ánimo Y ponte a trabajar Para vivir La gloria segunda Para vivir La gloria postera Tengo que aprender A honrar La primera gloria Y tengo que vivir Una vida De esfuerzo Y de trabajo Diga conmigo Esfuerzo Y trabajo La nueva traducción Viviente Ajeos 2.4 Dice Sin embargo Ahora el Señor Le dice a Sorobabel Sé fuerte Sé fuerte Ustedes Aún Que quedan En la tierra Sean fuertes Así que ahora Manos A la obra Porque yo estoy Con ustedes Cuando sabes Que Dios Está contigo Tienes que poner Las manos A la obra Hay un momento Para planear Hay un momento Para soñar Pero hay un momento Para ponerle Las manos A la obra Hay un momento Para remangarse Las manos Y trabajar En tus sueños Trabajar En los planes Que Dios Ha puesto En tu corazón No solamente Basta con tener Sueños grandes Tengo que tener Un esfuerzo Grande Y una valentía Grande Para que los sueños De Dios Se hagan realidad En mi corazón Diga conmigo Esfuerzo Y trabajo Me encanta Porque dicen Mira Si va a haber Una segunda gloria Pero va a depender De tu esfuerzo Y de tu trabajo No va a depender El pastor hablaba En la mañana Que creemos Que cuando Dios Nos quiere dar un trabajo A la casa Lo va a llevar Y esa gracia Que Dios Nos da Nos hace muchas veces Dormirnos en los laureles Y relajarnos Total Dios va a estar Con nosotros Pero la Biblia dice Que Dios nos da Gracia Sobre gracia Dios nos da Bendición Sobre bendición ¿Qué significa eso? Que cuando la bendición De Dios Está sobre mi vida Si yo le añado Esfuerzo y trabajo Dios multiplica Esa bendición Dios multiplica Esa gracia Por eso está diciendo Van a vivir Una gloria mayor Pero se tienen Que esforzar Se tienen que trabajar Tienen que poner Las manos A la obra ¿Cuánto dicen Conmigo pastor? Aquí estoy A ver Levanten la mano Saque una foto Multimedia Una cosa es venir Emocionarse el domingo Recibir una palabra Para decir Señor Úsame Pero en la semana Estás tan lleno De trabajo Que no hay Un espacio Para Dios Manos A la obra Iglesia Tenemos mucho Que hacer Tenemos que seguir Extendiendo El reino De Dios Hay iglesias Que abrir Hay colegios Que abrir Hay universidades Que abrir Hay lugares Que tenemos Que conquistar Hay mucho Que hacer Pero tenemos Que poner Manos A la obra Para recibir Y vivir Una gloria mayor Tengo que honrar Tengo que vivir Una vida De esfuerzo Y de trabajo Y tengo que entender Que es con su Espíritu Santo Anímense Mi Espíritu Estará entre ustedes Pónganse a trabajar Porque yo estoy Porque yo estoy con ustedes Y mi Espíritu Estará Entre Ustedes Por eso la Biblia Dice que donde hay Dos o tres congregados En su nombre Él está ahí Él se mueve En medio De la alabanza De su pueblo Él no se mueve En medio Del equipo De alabanza Él se mueve En medio Entre medio De la alabanza De su pueblo Por eso Cada vez que usted Levanta sus manos al cielo Y comienza a adorar Al Señor Algo pasa En el ambiente espiritual Las cadenas se rompen Los yugos se pudren ¿Saben por qué? Porque el Rey de Gloria Entró y está Paseándose entre nosotros Por eso la Biblia dice Alzados O puertas Vuestras cabezas Alzados vosotros Puertas eternas Y entrará El Rey de la Gloria Usted y yo Solamente somos puertas Para que el Rey de Gloria Entre Y comience a pasearse Entre su pueblo Y es cuando Él entra Que comienza A ocurrir Las sanidades Los milagros Es cuando Él entra Que el corazón De piedra Se convierta En un corazón De carne En la presencia De Dios Que hace que Todo eso Sea realidad Vamos a vivir Una gloria mayor ¿Cuántos lo creen? Pero es con Su Espíritu Santo Es Él Que está en medio De nosotros Zacarías 4 6 Dice Entonces Respondió Y me habló Diciendo Estas son Palabras de Jehová Mire A Zorobabel La misma persona Que estamos hablando Que dice No es con ejército No es con fuerza Si no es con Mi Espíritu Santo Ha dicho Jehová De los ejércitos No es con ejército No es el edificio No es la infraestructura Es con el Espíritu Santo Es con el Espíritu Santo De Dios Que las batallas Se ganan Es con el Espíritu Santo De Dios Que vamos a comenzar A vivir una gloria mayor Es con el Espíritu Santo De Dios Que te va a empoderar Para hacer cosas Que antes no podías hacer Es con el Espíritu Santo De Dios Que va a llevar tu vida A otro nivel No es con espada No es con ejército Es con su Santo Espíritu No es solo Con su Santo Espíritu Honra Esfuerzo Trabajo Y entonces Yo estaré con usted El Espíritu Santo De Dios Se mueve Entre gente Que saben honrar Entre gente Que hace bien Su trabajo Entre gente Que pone las manos A la obra En gente Que no le saca El quite al trabajo Hay gente Que dice Pastor ¿A qué hora me necesitas? Ahí voy a estar Pastor ¿Qué hay que hacer? Ahí voy a estar Pastor Cuente conmigo Ahí voy a estar Dios se mueve En medio de esa gente Dios se mueve En medio de las personas Que dicen Señor Si mis manos Te sirven Aquí están Si mi trabajo Te sirve Aquí está Si mi vida Te sirve Aquí está Iglesia No se nos puede olvidar Que no es con espada No es con ejército Es con el Santo Espíritu De Dios Es el Santo Espíritu De Dios Que va a marcar La diferencia En cada área De tu vida Es el Santo Espíritu De Dios Que se va a mover En tu casa Se va a mover En tu trabajo Se va a mover Te va a abrir puertas Es el Santo Espíritu De Dios No es con espada No es con ejército Es con Su Santo Espíritu Todos queremos vivir Una gloria mayor Todos queremos vivir Ese Ese subir de nivel Todos queremos vivir Experimentar cosas nuevas E inimaginables E inimaginables Todos queremos vivir Y declarar Y lo que Dios Está declarando Que nosotros Lo podamos vivir Pero antes de declarar La gloria postrera Será mayor que la primera Hay protocolos bíblicos Tenemos que honrar La primera casa Tenemos que trabajar Arduamente Tenemos que poner Las manos Por la obra Y tenemos que vivir Una vida llena Del Espíritu Santo Y luego dice De poco tiempo Dentro de poco tiempo Haré temblar Los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Y haré temblar A todas Las naciones Yo anoté esto Para vivir una gloria mayor Hay que aprender A permanecer Para vivir una gloria mayor Hay que aprender A permanecer Cuando todo se mueva A permanecer Cuando venga La remoción A permanecer Cuando venga La prueba A permanecer Cuando vengan Las tormentas A permanecer Cuando vengan Las dificultades A permanecer Cuando te venga La enfermedad A permanecer Cuando te venga Una crisis de fe A permanecer Iglesia No se trata De como empezamos Se trata De permanecer Por eso Dios está diciendo Antes de que ustedes Puedan vivir Una gloria mayor Voy a remover Las cosas Voy a sacudir Las cosas Por eso la Biblia Dice en Hebreos 12.27 Esto significa Que toda la creación Será agitada Y removida Para que solo Permanezcan Las cosas Incommovibles Y luego dice Recibiendo un reino Incommovible Iglesia Usted y yo Somos personas Incommovibles Usted y yo Somos personas Que por eso Es tan importante Plantarse En la casa Del Señor Porque si usted No está plantado Va a venir La primera remoción Y el viento Se lo va a llevar Va a venir La primera decepción Y vas a decir No esta iglesia Igual que toda No es muy grande Esta iglesia El pastor No me saludó Hoy día Va a venir Una remoción Y va a decir No 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 ¿Por qué? Porque no estás plantado Pero cuando estás plantado En la casa del Señor Florecerás como las palmeras Comenzarás a dar frutos Y aún en la vejez Darás frutos Dice la palabra de Dios Todo eso viene Cuando aprendo a permanecer Y para permanecer Tengo que plantarme Quizás Hace semanas Que vienes a mirar Plántate Toma la decisión Si Dios te trajo A este lugar Es para que te plantes Para que tu vida De fruto Para que tu familia Florezca Pero tengo que aprender A permanecer Yo noté esto Hay remociones Que vienen de Dios Hay sacudones Que vienen de Dios ¿Para qué? Para que permanezca Lo que Dios quiere Que permanezca Para que quede Lo incomovible Para que quede Lo que realmente Tiene que quedar Y quizás Estás pasando Esta temporada Donde estás Viviendo una remoción De Dios Donde estás Sintiendo Que te está moviendo El árbol así ¿Ha visto Cuando usted mueve El árbol Para que se caigan Los frutos? Algunos Se sienten así Que Dios Lo está removiendo Hace meses Pero es para que quede Lo incomovible Es para que quede Lo que Dios quiere Que quede en tu vida Es para que queden Las personas Que Dios quiere Que queden a tu lado Es para que queden Las relaciones Que Dios quiere Que queden a tu lado Es para que Queden los negocios Que Dios quiere Que queden en tu vida Iglesia Permanece Permanece Cuando venga La remoción Aprende a permanecer Como permanezco Plantándome En la iglesia Amando la palabra De Dios Buscando La presencia De Dios Y luego dice Algo interesante Entonces Vendrá Lo más deseado Por las naciones La reina Valera Dice Entonces vendrá El deseado De las naciones Yo anoté esto Tenemos que ser Una iglesia Que ame Anele Y desee La venida De Cristo Pero no puede ser Nuestro enfoque Si ese hubiese sido Nuestro enfoque Si ese Jesús Hubiese querido Que fuera nuestro enfoque Lo hubiese dicho Muchas más veces Lo hubiese dicho Muy claro Pero a lo largo De la Biblia Solo vemos Un enfoque Que Jesús Quería que tuviéramos El reino De los cielos Viene a la tierra El reino De los cielos Sufre violencia Y los valientes Lo arrebata Entre que voy Dicen Hagan discípulos Esparzan el mensaje De salvación Ese tiene que ser Nuestro enfoque Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y no me malentienda Toda iglesia Tiene Enfoques diferentes Pero hoy como que hay La presencia de Dios Es y el que es De venir Pero el enfoque Es todo lo que Dios Hizo El enfoque Es lo que Dios Hizo El enfoque Es lo que Dios Está haciendo El enfoque Es lo Anhelar Al que ha De venir Pero no nos confundamos Tenemos que hacer discípulos ¿Cómo hago discípulos? Lo que usted Está viviendo Compártaselo algo Lo que usted Está experimentando Sea un predicador Iglesia Usted no necesita Un púlpito Para predicar Tu trabajo Es un púlpito Tu familia Es un púlpito La micro Es un púlpito El mall Es un púlpito El Uber Que estás ahí Esperando Que a veces El tráfico Te tiene 50 minutos Con el Uber Predícale de Cristo Tenemos que ser Una iglesia Que ame La venida del Señor Pero que su enfoque Sea Hacer discípulos Esperando Que Él regrese ¿Y cuántos creen Que Él va a regresar Por su iglesia? Era un aplauso fuerte Al Señor Y luego dice Algo hermoso Mía es la plata Y mío es el oro Los recursos No son un problema El avance del reino Lo paga el Rey Nuestro pastor dijo Las deudas del reino Las paga Dios ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño Del oro y de la plata Los recursos Nunca van a ser Un problema Para cumplir Tus sueños No se trata De recursos Se trata de fe Dios está diciendo Esto Y quiero que puedas Ver la secuencia Esfuérzate Con las manos A la obra Recuerda que es Con mi Espíritu Santo Tenemos que hacer discípulos Y anhelar La venida de Cristo Y antes de vivir Una gloria mayor Dios te recuerda Dios nos recuerda Mía es la plata Mía es el oro En otras palabras Nuestra dependencia Está en el Señor Nuestra dependencia No está si sube o baja el dólar Nuestra dependencia No está si te sube o no el salario Nuestra dependencia Es del Que es el dueño Del oro Y de la plata Nuestra dependencia Es que De él dependen Todas las cosas Él es el que Inclina el corazón De los hombres Él depende Todas las cosas No Que no No te frenes Por recursos Porque los recursos No son un problema Para Dios Él es el dueño Del oro Y de la plata ¿Cuántos dicen? Amén Amén Miren lo que dice Proverbios 20-24 Quiero leerlo aquí en la pantalla Proverbios 20-24 El Señor Dirige nuestros pasos ¿Cuántos creen que Dios Dirige nuestros pasos? Entonces ¿Por qué tratar de entender Todo lo que pasa? ¿Por qué tratar de entender Todo lo que pasa? ¿Sabe cuál es nuestro problema? No es que no le creamos a Dios Es que nosotros Queremos entender Cómo Dios lo va a hacer Nosotros queremos saber Cuál es el siguiente paso Y Dios no te está diciendo Cuál va a ser el siguiente paso Él te está diciendo Camina Él te está diciendo Avanza Pero Señor ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Me crees o no me crees? Si yo dirijo tus pasos Entonces ¿Por qué tratas De entender Todo lo que pasa? Quiero Declarar esto Sobre su vida Sobre todos nosotros Hay cosas Que nunca vamos a entender Pero si la podemos creer Las vamos a alcanzar Hay cosas Que nunca Vamos a entender Hombre Nunca vas a terminar De entender A tu esposa ¿Sabe que la Biblia Es clara Y dice Maridos Amen a su esposa Yo traté de buscar Y en ninguna parte Dice Traten de entenderlas Maridos Amenlas Amenlas Cuando no entiendas Compran un par de zapatos Y todo va a fluir Le gustó esa revelación A las mujeres Ahora Mujeres En ninguna parte De la Biblia Dicen Entiendan a su esposa Y se respeten Ay no le gustó mucho Entonces cuando usted No lo entienda Y ande así como Prepare el platito De comida Que más le guste Dígale Y haga así Este es un acto De fe para las mujeres Usted va a hacer así Y le va a pasar Toma Esta noche El control es tuyo ¿Sabe cuento Que las mujeres Siempre tienen El control De la tele En su poder Que no comparten Mi amor Te amo Si el Señor Dirige nuestros pasos ¿Por qué Tratar de entender Todo lo que pasa? Tratar de entender Todo lo que pasa No es vivir Una vida de fe Una vida de fe Es Señor Yo no entiendo Cómo lo vas a hacer Yo no sé Qué es lo que va a pasar Pero si tú lo dijiste Tú lo vas a hacer Es como Pedro Diciendo Maestro Toda la noche Toda la noche No pescamos nada Con mucho respeto Yo soy pescador Tú eres carpintero No trates de enseñarme A mí a pescar Yo no he pescado nada En toda la noche Conozco este mar Como la palma De mi mano Pero en tu palabra Voy a tirar la red Otra vez Pero en tu Palabra Eso se trata Eso significa Que Pedro No trató de entender Simplemente Obediente Si el Señor Dirige tus pasos No trates De entender todo Porque cuando Tratamos de entender Dios deja De darnos La dirección Pero si usted Quiere ser guiado Por el Espíritu Santo Atrévase a vivir Una vida de fe Y va a ver Cómo Dios Lo va a sorprender Denle un aplauso Fuerte al Señor ¿Sabes cómo termina Este capítulo? Cómo termina Esta La gloria postrera De la casa Será mayor Que la primera ¿Sabes cuál es El resultado De esa segunda gloria? Y haré Que en este lugar Haya paz Haré En este lugar Quiero que ponga Su vida Ponga su casa La gloria Que Dios nos va A permitir Experimentar Es que usted Va a poder Vivir una vida De paz Usted va a poder Entrar a su casa Y tener paz Usted va a poder Trabajar en su trabajo Y trabajar con paz Usted va a poder Salir de un culto De bendición Sin tratar de mirar Para todos lados Porque sabe que Hay ángeles Que acampan A nuestro alrededor Y vamos a vivir en paz Aunque escuche Los balazos Cerca de tu casa Dios te va a dar Una paz Inquebrantable Para poder dormir Porque de eso Se trata vivir La segunda gloria De la casa Es que tu vida Tu familia Tu casa Tus hijos Los hijos De tus hijos Van a vivir En paz No hay nada Más poderoso Que vivir una vida En paz Y esa es la gloria Que Dios nos va A permitir Vivir iglesia Cristo Tu única esperanza Vamos a ser Familias de paz Vamos a ser Matrimonios de paz Vamos a tener A nuestros hijos Al lado Vamos a tener A disfrutar Dios te va a bendecir Tanto que no El diablo No se va a querer Meter en tu casa Porque va a decir En ese lugar Está el príncipe De paz Una de los atributos En Isaías Cuando empieza a hablar Un niño En nacido Será su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Y termina diciendo esto Príncipe De paz La Biblia dice Que el enemigo De nuestra alma Es el príncipe De este mundo Pero Jesús Es el príncipe De la paz Aunque El príncipe De la guerra Quiera meterse Con nosotros Usted va a poder Declarar En esta casa Habita el príncipe De paz En esta familia Habita el príncipe De paz No se ha dado cuenta Que tu vida Va Creciendo Tu familia Se está acercando A la iglesia Están viviendo Milagros Están viviendo Milagros económicos Dios está Proveyéndole Tienen todo Para disfrutar Y de repente Se pierde la paz Estaba todo bien Y de repente Algo pasó Ni siquiera Te acuerdas Por qué peleaste Pero te ves En una pelea Que sabes Que el diablo Se metió La Biblia Es tan clara Con esto Y dice No den lugar Al diablo Dejando que El enojo Los controle La única forma De dejar La puerta Abierta De tu casa Para el enemigo Es a través Del enojo Pero la gloria Que Dios Nos va a permitir Experimentar Es lo que está Diciendo la palabra De Dios Y haré Que en este lugar Haya paz Yo quiero Declararlo Sobre tu vida Dios hará Que en tu casa Haya paz Dios hará Que en tu familia Haya paz Dios hará Que en tu matrimonio Haya paz Dios hará Que en la relación Con tus hijos Haya paz Dios hará Que en la relación Con tu jefe Haya paz Dios hará Que en la relación Con tus trabajadores Haya paz Dios Está derramando Su gracia Sobre nosotros Dios está derramando Su bendición Sobre nosotros Y tenemos que entender Que cada vez Que la bendición De Dios Se pone Sobre la vida De un hombre Se vuelve un blanco Para el enemigo Pero la segunda Gloria La gloria Postrera La promesa Que Dios le está Haciendo Jehová de los ejércitos Nos está diciendo Esta noche Haré Que haya Paz Hay cosas Que te Quitan la paz Las cosas Que te están Quitando la paz Dios las va a sacar Dios las va a remover Porque la promesa Es que para experimentar La gloria Postrera Vamos a experimentar La paz La Biblia dice Que acerca de la paz Que la paz Es algo que el mundo No puede experimentar Porque no le conoce Pero nosotros Que le conocemos Podemos No solamente Conocer No solamente Saber No solamente Estudiarla Sino que Experimentar La paz De Dios Filipenses 4 7 Y con esto Voy a terminar Que me ayude El piano Por favor Dice Así que Experimentarán La paz De Dios Que supera Todo lo que Podemos Entender La paz De Dios Cuidará Tu corazón Y tu mente Mientras vivas En Cristo Jesús La paz De Dios No es una paz Que te lo da La seguridad Económica No es una paz Que te lo da El estatus De tu trabajo No es una paz Que te lo da La fama De tu nombre Es una paz Que supera Todo lo que Podemos entender En otras palabras La paz Nunca la vamos A poder Entender La tenemos Que experimentar Que bien me ven La paz De Dios Cuidará tu corazón Y cuidará Y cuidará tu mente Esa es la verdadera Paz de Dios Es imposible Vivir Experimentar Una paz En el corazón Sin experimentar Una paz En la mente Porque aunque Tengas una certeza Y una paz En el corazón Si no tienes Paz en la mente Tu mente Va a empezar A seguir trabajando Hay gente Que descansa Duerme Y su mente Sigue pensando El problema El conflicto Pero la Biblia Dice Que la paz De Dios La tenemos Que experimentar Y vamos A superar Todo lo que Podemos entender Y la paz De Dios No solamente Cuidará tu corazón Cuidará tu mente Somos espíritu Alma Y cuerpo Hoy está muy De moda La salud Emocional Y entendemos Que es algo Que tenemos Que cuidar Cuidar nuestras Emociones Pero la paz En la mente Nunca te la va A poder dar Una terapia La paz En el corazón Nunca te la va A poder dar Un cargo Más alto En tu trabajo Y esta es La gloria Postrera Que vamos A vivir No solamente Dios te va A bendecir No solamente Dios te va A prosperar No solamente Dios te va A sanar Dios va a hacer Que vivas Tu vida En paz 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 en el corazón Paz en la mente Que suba el equipo Por favor Vamos a orar Esta noche Para que puedas Salir de este lugar Con esa paz Para que puedas Experimentar La paz De Dios Que guardará Que cuidará Tu corazón Y tu mente Mientras Me ponen el versículo De nuevo Por favor Mientras Vivas En Cristo La paz De Dios Es un regalo Y merecido Que solamente La podemos Experimentar Cuando vivimos En Cristo Lejos de Cristo Separado De Cristo No hay paz Pero cuando Comienzo A vivir Y experimentar Una vida En Cristo El resultado De eso Será paz En tu corazón Y paz En tu mente Todos queremos Vivir Una gloria Mayor Pero la gloria Mayor No solamente La vamos a poder Ver con nuestros Ojos Físicos La vamos a poder Experimentar En el interior En el corazón Y en la mente Por eso el verso Comienza diciendo Esfuércense Y cobren ánimo Porque yo estoy Con ustedes Y no solamente Estoy con ustedes Voy a estar Entre medio De ustedes Mía es la plata Y mío es el oro Te dice el Señor La gloria Postrera De esta casa La gloria Postrera De tu casa Será mayor Que la primera Y me encanta Lo que dice Entre el verso De aquí a poco Alguien lo tiene Que recibir Esta noche De aquí a poco De aquí a poco Experimentarás Esa gloria mayor De aquí a poco Experimentarás Lo que antes No experimentabas Vas a vivir Paz en el corazón Vas a poder Tener paz En tu mente Vas a poder Vivir en paz Con tus hijos Vas a poder Vivir en paz Con tu familia De aquí a poco Vamos a experimentar Una gloria Que nunca antes Hemos experimentado No es con espada No es con ejército Es con su santo Espíritu de Dios Póngase de pie En un aplauso fuerte Al rey de reyes Al príncipe de paz Póngase de paz Póngase de paz Póngase de paz